¡Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Plano! Cuando nos fuimos a la pausa, anunciamos que tenemos como invitado al diputado José Luis Cosme, del Partido de la Liberación Dominicana, para que despeje algunas incógnitas. Entonces yo, fuera de cámara, yo estaba fuera cuando vi una rueda de prensa que se hablaba sobre una denuncia. Vamos a hablar sobre eso y otros temas, pero primero, gracias por acompañarnos. Saludos Miguel, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por permitirme establecer esta comunicación con toda la República Dominicana y el mundo donde llegan. Así es, se dice que el hacha de la guerra y los tambores de la guerra han desenterrado el hacha y están sonando los tambores de guerra en el PLD. Después de esa rueda de prensa del domingo, eso al mundo avispero, ¿qué es lo que está pasando en el PLD? Bueno, mire, lo que aconteció el pasado domingo sencillamente es construir un muro de contención ante algunos propósitos de alguna gente enquistada en el gobierno, enquistada en el gobierno, que quieren continuar desempeñando las funciones que están desempeñando o que le den otras similares. Y el oso llevaba a cometer un tema, a vivir en un ambiente de desesperación ante el crecimiento vertiginoso que está experimentando la posible candidatura del presidente Leónel Fernández. Yo diría segura por el posicionamiento que tiene hoy día, que ha llevado a un crecimiento sistemático y continuo. Y como nosotros tenemos un precedente, el kirinazo del año 2015, que todo el mundo sabe de dónde salió y con qué propósito salió, porque desde que pasaron las elecciones, el kirino salió del escenario. Le pagaron. ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó? Eso es lo que hay que averiguar. Si le pagaron lo que le encargaron el trabajo, o quién le pagó el otro dinero, que supuestamente alegaba. Pero todo el mundo sabe la tradición y la trayectoria del presidente Leónel Fernández. Cuando usted hicieron la denuncia, y él la preguntó, ¿era porque usted tenía la evidencia de ese plan? Del plan de que el lunes iba a amanecer toda esa batería de bocinas pagada por el gobierno para tratar de desacreditar la figura del presidente Leónel Fernández. Entonces nosotros, en vez de aparecer el lunes a la defensiva, nos fuimos a la ofensiva el domingo. Y entonces todo quedó develado, todo quedó desarticulado. Y ya la historia ustedes la conocen, pero es penoso. Nosotros los tres que estamos aquí, yo creo que pasamos de los 40 años. Hemos tenido alguna experiencia acumulada, y hemos visto muchas luchas internas en los partidos políticos. A mí se me acerca la mente del año 1985, cuando aquel concordazo, Dominican Fiesta, ¿vale? Sí, sí. En tendencias del Partido Revolucionario Dominicano. Entre Jacobo y Jorge Blanco. Sí, sí, pero nunca, nunca nosotros vimos un hecho de la naturaleza que aconteció con el caso de Quirino. De hacer un trabajo sucio para denotar la figura de un líder político internamente. Ni siquiera de oposición. De un partido de oposición, un partido que tiene los gobiernos, lo viceversa. Ni siquiera, ni siquiera. Luego vivimos la lucha interna entre Jacobo y Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta. Nosotros vimos luchas internas de Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Hemos visto muchas, muchas. Y nunca, nunca vivimos un episodio de la naturaleza que vivimos en el año 2015. Entonces, nosotros con esa experiencia que tenemos fue que por las investigaciones y las informaciones que se tienen, anduvimos alante y le desvelamos, le desmontamos el plan que ellos tenían. Claro, ellos no lo van a admitir. Ellos no lo van a admitir. Y la misma bocina que tenían paga para el montaje de eso, bueno, pues al otro día comenzaron entonces a desacreditar la rueda de prensa. Viene la pregunta, si usted tiene la evidencia, por ejemplo, ¿no pueden ustedes llevar esa evidencia al comité político? Demostrar, miren, nosotros tenemos, digo yo, porque en el comité político el presidente... Es que no ha habido reunión del comité político después de eso. No, pero está bien, no cuando haya, porque se sanciona, porque es sumamente grave lo que está diciendo. No, posiblemente el lunes 4, posiblemente se efectúe una reunión del comité político y le aseguramos que ese tema será materia de discusión a lo interno del máximo ordenador del partido. ¿No es esto evidencia de una posible y casi ruptura del PLD? Una división, la oposición está apostando a eso, y estás usando ese cuco. Bueno, bueno, primero la última parte. Ningún partido que supedite a la división del partido con el que está compitiendo su triunfo electoral puede tener éxito. Usted puede tener un éxito con una línea programática, con un programa de gobierno, que lo oferte y que convenza a la población, a la electorada que usted está dirigiendo. Pero de que yo voy a apropiar, si el PLD se divide, entonces usted no tiene ninguna propuesta. Usted lo que está es tratando de abrirse el paso entre uno y uno y uno y uno. Bueno, entre... Entonces la sociedad te observa. Más revuelto ganancia del pecador. Sí, pero entonces cómo no, y cómo va a ser beneficiado para la sociedad. O sea, decir, bueno, pero vamos a coger esto porque aquel está dividido. No, 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 no. Es por una oferta electoral creíble. Usted construye una oferta, la vende, la gente se la compra y usted gana las elecciones. Pero hay un problema. Y con relación a que si hay una posible división dentro del partido de la liberación dominicana, yo sigo apostando a la sensatez, a la prudencia, al comedimiento, al buen juicio, al compromiso político que se debe tener con este país, con la historia de que la sangre no llegue al río, de que no llegue al río. Ahora, si se continúan estos despropósitos de gente que inclusive nunca han sabido empuñar la mano para decir servir al partido, para servir al pueblo, que no saben. El trabajo que nos costó a nosotros construir este partido, este partido ideado y fundado por el profesor Juan Bosco, poco le importa. Y ellos lo que quieren es elegirse en las posiciones, ministros, directores generales, amigos del gobierno, empresarios que han hecho buenos negocios con el gobierno y a ellos poco les importa que se destruya una obra que es propiedad hoy del pueblo dominicano como lo es el partido de la liberación dominicana. Si los líderes de nuestro partido se dejan seguir permeando, influenciando sobre los propósitos de estos comerciantes de la política que hemos tenido de nuevo cuño, bueno, sencillamente podemos tener un resultado no deseado. No deseado y muy doloroso. No solamente para nosotros los PLDistas, sino para toda la sociedad. Porque el PLD es el partido gobernante que más ha aportado al desarrollo en todas las direcciones del pueblo dominicano. José Luis, ustedes se cuidaron de no vincular a Danilo Medina. Ustedes dicen, bueno, sectores que buscan reelegirse la oposición. ¿Es para evitar la confrontación o ustedes no creen que en el fondo la mano de Danilo que al final sobre quién caería la repostulación? Nosotros no, 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 no pasamos a creer de que el presidente... ¿Ustedes no creen que Danilo sea capaz? Porque nosotros conocemos al presidente Danilo Medina. No creemos que el presidente Danilo Medina dedique su tiempo a ese tipo de situaciones. Nosotros excluimos al presidente. No porque, porque tenemos que decir, ah, sí, mira, no lo vinculan y no lo culpan. No, no. Es que conocemos al presidente Danilo Medina. Y a veces los presidentes son presas del entorno que les rodea. ¿Qué les rodea? ¿Usted cree que a un presidente un entorno no le echa a veces un San Antonio? Cuando dice el presidente de la república. Usted no se gobierna. Aquí usted tiene un equipo que tiene que responderle. Nosotros tenemos que seguir con esto. Y a veces le dicen que no y lo llevan y lo llevan y lo empujan hasta que lo combinan y terminan influenciándolo. Yo digo que eso se está dando en este momento. Sí, sí. Pero son cosas que se pueden dar. ¿Y cuál sería la posición del sector leonelista, del expresidente Leonel Fernández, en caso de que se imponga una reelección presidencial? No esperemos. Vamos a ver. Vamos a ver el desenlace, el desenvolvimiento de los acontecimientos, cómo se ven. Pero... Porque se está empujando hacia eso. Habrán respuestas. Se está empujando hacia eso. Habrán respuestas. Y dice que los legisladores en la Cámara de Diputados estarían los votos para el caso de reformar la constitución. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y me da pena que a veces algunos colegas, diputados o legisladores, hablen de ese tema. Porque yo creo que el Congreso Nacional no merece más descrédito del que tiene. Inmerecido. Inmerecido por demás. Por demás. Yo creo que no merece. Y esto no le hace un buen servicio. Cuando oigo algún tipo de situación como esta, como si el Congreso fuera un mercado persa, y todo se compra y todo se vende. Y yo creo que no. Yo salí a buscar el favor de la población. He salido en dos ocasiones. Y me han favorecido mi provincia, María Tina Sánchez. No es con la final de la avenida que hace el negocio. Eso no puede ser posible. Que usted busque una posición para luego mercadearse, ponerse precio. Y yo creo que eso sería una estafa electoral. Porque el pueblo no votó por mí para eso. Entonces decir que se están distribuyendo recursos económicos. Bueno, en el 2015 pasó. Eso pasó. Y nosotros sabemos que todo el mundo lo sabe. Porque lo dijimos. Hubo gente que sí que lo compraron. Pero en esta ocasión hemos dicho responsablemente. Vamos a denunciar al que lo reciba. Vamos a denunciar al que lo entregue. Y el que lo entregue va a tener que decir de dónde salieron los recursos. Porque seguro no fueron de sus bolsillos. ¿Usted entiende lo que estamos diciendo? En esta ocasión. En esta ocasión. Si eso se llegase a dar. Vamos a denunciar al que lo reciba. Al que lo entrega. El que lo entregue. Y quien lo entregue va a tener que decir de dónde sacó los recursos. Si fue de una empresa privada de su padre. De su familia. De dónde lo sacó. La herencia. De dónde sacaron los dineros. ¿Quién lo aportó? Porque con este precedente de Odebrecht. De Odebrecht. Yo no creo que hayan muchos funcionarios que se atrevan a asumir ese papel. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Hay quienes. Han tenido la osadía con relación a eso. Que preguntaba Miguel. Sobre el de decir que. Lo han contabilizado a ustedes. Cuando te hablo a ustedes. A los seguidores de Leonel Fernández. Como si fuéramos una manada. Esa y no dice. Ya tenemos tanto. Le han puesto número. Ya hay 12 diputados del PLD de la tendencia de Leonel. Que están comprometidos. Que ya que dieron el sí. Pero nosotros. Usted sabe quién fue que lo dijo. Claro, claro. Un colega de ustedes. Pero nosotros lo hemos emplazado. Quieren los nombres. Y no lo dan. Entonces el que le hace eso. Queda como un irresponsable. Da los nombres. Nosotros hoy teníamos reunión. El equipo. De diputados. Tensemos la corriente del presidente de Leonel Fernández. Estábamos todos íntegramente. Y lo que. Oiga mía. Algo asombroso. Algo asombroso. Nosotros no somos la corriente. Que estamos en el poder. Y siempre. Se da. Se puede dar lo que. Ese colega ha denunciado. Aquí se está dando lo inverso. Una acción a lo inverso. Ajá. Que están viniendo más. La semana pasada. La diputada Rosa Guzmán. Hizo una rueda de prensa. Es miembro del Moda. Pasando al equipo del presidente. Leonel Fernández. Ese valedó. Se resta ya. Y se suma aquí. En el día de mañana. Creo que también lo hará. El diputado Francis Mancebo. Que tampoco estaba dentro. Los 36 que éramos. Ese valedó. Se resta ya. Y se suma aquí. Usted está dando cuenta. Estamos dando nombres con responsabilidad. Esos están viniendo por su propia voluntad. Y que le podemos dar. Y que le podemos dar. Que nosotros podemos darle. Entonces esos están viniendo por su propia voluntad. Como usted dice. Le estamos dando nombres con responsabilidad. Ahora yo los reto a ellos. A que den. Que den dos nombres. Mira que no den los de los doce. Que den dos. Yo di dos. Que yo den dos. Aunque ellos no van a ganar nada. Están dando nombre ahora. Porque los nombres se van a dar el día de la votación. Si eso va al Congreso. Si va al hemiciclo. Bueno. Es que ya nosotros nos hemos puesto a prueba. Con la ley de partidos políticos. Nosotros no pusimos a prueba. Nosotros no pusimos a prueba. Y en vez de los treinta y cuatro. Que éramos en ese momento treinta y dos. Treinta y dos. Se votaron cuarenta por la posición de nosotros. Cuarenta. Por la posición de nosotros. Nos mantuvimos íntegro. Íntegro. Ya nos pusieron a prueba. Y saben que aquí hay firmeza. Aquí hay que decir. La condición de que a la constitución del 2010. Que fue una reforma integral. La constitución de Leonel. No se le hiciera otra apuñalada. Ya le dieron una. Una. Que bueno. Se puede decir. Cuando tú encuentras una persona dentro de tu casa. En alguna acción. Para robarte. Que tú haces pan. Y le das un disparo. Bueno. Eso fue un homicidio. En legítima. Ya a veces a ti involuntario. Ahora cuando tú le haces pan, pan. Que le das dos veces. Ya no. Es un asesinato. Es un asesinato. Después que tú lo inmovilizaste. Entonces le das otro. Entonces tú ya. Tú estás cometiendo un crimen. Entonces. Eso es lo que sería. Ya una segunda apuñalada. Una segunda estocada. A la constitución. Sería un acto criminal. Sí. Hay sectores del gobierno. Y precandidatos. Que. Se quejan. Y lo han dicho públicamente. De que la mayor oposición. Que se le hace al gobierno del presidente Danilo Medina. Viene precisamente del sector de Leónel Fernández. Y que evidentemente. Si se quiere continuar en el poder. Tiene que ser sobre la base. De una buena obra de gobierno. Entonces. Que el ataque ha sido muy visceral. Que se ha criticado mucho. La gestión del presidente Medina. Y al propio presidente. Porque es el objeto de una posible reelección. Entonces. ¿Cuál es su opinión al respecto? No. Nada. Es muy interesante. Tu enfoque. Nada más falso. Mire. Nosotros hemos venido diciendo. Todos. Este es nuestro gobierno. Este es el gobierno del partido de la liberación dominicana. Danilo Medina es nuestro presidente. Y yo voy más lejos. Nosotros nos sentimos orgullosos. De la obra de gobierno. Que ha venido desarrollando el presidente Danilo Medina. Y en el congreso se lo demostramos. Con las votaciones. Con todos los proyectos que llegan. Del gobierno. Eso no es verdad. Nosotros estábamos en contra de una reforma constitucional. En eso sí estamos claros. Y hemos sido meridianamente responsables. En contra de una segunda reforma constitucional. Para beneficio particular. Eso no lo ha hecho nadie. En la historia republicana. De este país. Hacerse reformar la constitución. En dos ocasiones consecutivas. Para su propio beneficio. Mencióneme uno que lo haya hecho. Mencióneme uno que lo haya hecho. Eso no lo ha hecho nadie. Contra eso es que nosotros estamos. Preservando el orden constitucional en la república dominicana. Y por demás innecesario. Y tú dices mira. Es que el partido de la liberación dominicana. Solamente tiene una figura que puede preservar el poder. Es el presidente actual. Y tú dices bueno. Hay que pensarlo. Pero oye. Donde hay un caudal de recursos humanos. En el caso del presidente Leónel Fernández. El mejor posicionado en este momento. Garantiza la permanencia del PLD en el poder. Eso es innecesario. Usted va a aventurarse a esto. Además la sociedad. Todos los estudios que se hacen. Están sobre el 70% del rechazo. A una segunda reforma constitucional. Para una repotulación del presidente. Y eso no es que si el presidente es bueno o es malo. No, no. Es que la gente está en contra de una reforma constitucional. Puede llamarse Juan Pérez. Danilo Medina. Leónel Fernández. Miguel Susana. Napoleón. Quién se llame. Es que están en contra del hecho. No de la persona. Eso es lo que hay que entender. ¿Hay posibilidad de una tercera vía? No, pero es que... Ni Danilo ni Leónel. Es que eso no se presentó en el 2015. ¿Por qué presentarlo ahora? Porque una de las... No tiene impedimento constitucional. No tiene impedimento legal. Ni tiene impedimento moral. ¿Por qué anularlo? Que compita todo el mundo. Que compita todo el mundo. Los empleados del gobierno. Los que están aspirando. Los compañeros. Que tienen derecho legítimo. Tienen derecho legítimo todo. Y merecen todo el respeto. Es que compitan. Porque el presidente Leónel Fernández. Ha dicho que va a una primaria contra quien sea. Porque hay que hacerlo. Ya hay una ley de partido que así lo manda. Entonces, ¿por qué tercera vía? ¿Por qué anular el presidente Leónel Fernández cuando no tiene ningún tipo de impedimento? Quien tiene impedimento es el compañero presidente en este momento. En este momento, el señor Leónel va a competir contra los que no tengan impedimento constitucional. La situación interna es tan tensa que de verdad Leónel y Danilo no pueden tomar un cafecito. Yo creo que sí. Más que un café se podrían tomar un jugo, agua, almorzar. Yo creo que sí. Lo han hecho en otras ocasiones. Yo creo que aquí en este momento lo que se trata es de una lucha, de una lucha, si usted quiere política, decirlo, en donde en este momento, en esta coyuntura, tiene que librarse. Pero ya ha llegado el momento, yo creo que se va a imponer la sensatez, la prudencia, la sapiencia, como dije anteriormente, el compromiso con la historia. Y sentarse porque ni ellos, oígame, yo soy parte de la corriente del presidente Leónel Fernández. Le digo, mire, ni el presidente Leónel Fernández, ni el presidente Danilo Medina, ni ningún miembro del comité político, ni yo, nadie tiene derecho a destruir esta obra. Esta es una obra que, repito, la fundó, la creó el profesor Juan Bosch, y si Juan Bosch estuviera vivo, ya ni siquiera Juan Bosch le pertenece. Es un instrumento propiedad del pueblo dominicano. Entonces, la sociedad no nos lo va a permitir, a perdonar que nosotros lleguemos a ese tema. Tú, ahorita, hiciste un gesto que me llamó la atención, te dice, bueno, los que están detrás de esa campaña sucia que se estaba montando, nunca han cerrado el puño. Lo que significa, o que son advenedizos dentro del PLD. La mayoría son advenedizos. O le dieron un cargo y llegaron ahí. La mayoría son advenedizos, la gran mayoría, pero es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República de nombrar a quien entienda. Es una posición, eso nosotros lo respetamos y lo entendemos. Ahora, la realidad es la que le estoy diciendo. La mayoría de esos funcionarios no tienen una hoja de servicio, un aporte que hayan hecho a la construcción de este partido. Pero todo el mundo puede llegar y ser nuevo y entonces hacer carrera. Eso también es permitido. Pero a ellos poco les importa la vida del Partido de la Liberación Dominicana porque es una obra que ellos no la crearon. No saben el sacrificio que nosotros, nosotros, yo que no soy tan viejo, que nosotros hemos aportado. Las horas de nuestra vida, el sacrificio, la lágrima, el sudor, la sangre. Fueron 23 años en la oposición. Cuando nosotros nos cerraban la puerta en la cara. En la cara. Andábamos tres muchachitos en la calle. Cuando todos los que están hoy, 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 demostrando toda esa opulencia de poder, de poder, tal vez eran de los que nos las cerraban, la puerta en la cara. Pero esa es la vida. ¿No tienen temor ustedes de que nuevamente salga Quirino a reclamarle a Leónel que le pague los cuartos que invirtió? No, yo lo que vi en un Twitter diciendo, Quirino, que quien le encargó eso no le pagó. Ah, quien le encargó. El que le encargó la tarea. Le quedó mal. La sucienza, la rastrería, no le pagó. Eso sí. ¿Usted sabe que ya hay un video de Quirino en las redes? Ah, no, no sabía. Sí, hay un video de Quirino. ¿A Quirino lo cubrieron? Sí, el que le encargó el trabajo. Eso es peligroso. Ese tipo de gente no se relaja. Hay un video de Quirino y nuevamente le está pidiendo al presidente Fernández que le pague el supuesto dinero que le entregó. La segunda parte nunca fue. Eso tiene que ser un meme. Eso tiene que ser un meme porque imagínese usted. Bueno. O sea, que él no va a hacer fuera de la deuda cuando vienen las elecciones. Cuando vienen las elecciones. Eso lo coge una broma. Eso lo coge una broma. Tú me debes cuando vienen las elecciones. Cuando vienen las elecciones no me deben nada. Sí, porque hay que sacar la cara. Que le paguen lo que le encargaron el trabajo. Que eso es peligroso. Sí. Eso es peligroso. A ese tipo de gente no se lo puede ver. Aprovecha coyuntura, eh. Sí. Bueno, gracias por habernos acompañado. Y terminamos. Sí. Yo quería que habláramos del código penal, pero... No, eso lo vamos a dar pendiente. Pero vamos a invitarte la semana que viene, si tú quieres. Claro. Para que hablemos sobre ese tema porque ese tema... Está, está... Es fundamental para frenar la mayor preocupación de los dominicanos que es la criminabilidad y la violencia. Sí, miren, los tres líderes más importantes de este país... Oye, el amigo Hipólito. Luis, el presidente Leónel Fernández y el presidente Daniel Omedia se han referido esta semana al tema. Porque es altamente preocupante. Bueno, la cita, el compromiso está hecho. Bien. Así que la invitación está planteada ya para la semana. Gracias a ustedes. Siempre los momentos buenos son tan cortos. Es así. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también. Gracias por habernos acompañado en su programa En Primer Plano. Mañana nos encontramos a esta misma hora y en el mismo canal. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.